En su tercer aniversario, el Liceo Bicentenario de Niñas realizó una ceremonia en la que inauguraron el nuevo pabellón de aulas, además de celebrar sus excelentes resultados en materia educacional. En la actividad participó el alcalde de Maipú, Cristian Vitori, el gerente de la Corporación Municipal de Educación, Jonathan Fernández y las autoridades del reconocido establecimiento. Es una inversión importante, un proyecto de 1.800 millones, pero más allá de la inversión moderna, esta infraestructura que va a permitir seguir fortaleciendo el plan de desarrollo educativo del Liceo, lo más importante es lo que está pasando dentro del Liceo. El proyecto educativo, esta cohesión que hay entre estudiantes, profesores y equipos directivos, que sin duda ha llegado a estar dentro de uno de los principales colegios resultados del CIMSE 2003. Este es el cuarto colegio ranqueado por su CIMSE, así que para nosotros como corporación, y yo creo que para todo Maipú, debe ser un orgullo tener este Liceo Bicentenario aquí en nuestra comuna. Con cerca de 700 alumnas, el Liceo de Niñas se situó cuarto lugar en el CIMSE de Octavos Básicos a nivel nacional, con resultados sobresalientes en lenguaje, matemáticas y ciencias. Somos un liceo muy joven, así que estamos cumpliendo tres años y muy felices porque en tres años tenemos varios logros. Este es nuestro primer pabellón, este era el sueño de esta comunidad. Con la misión de formar integralmente a las niñas y jóvenes que están llamadas a ser líderes de nuestro país, el emblemático establecimiento educacional que nace el año 2011 espera seguir cosechando éxitos y buenos resultados a lo largo del tiempo.